Fallados los premios Pastora Marcela y Valentina Arteaga de este 2018. El jurado calificador hacía pública su deliberación tras examinar los 247 trabajos presentados entre ambos certámenes, lo que pone de manifiesto el interés que estas citas siguen despertando entre los amantes de la poesía. A su vez y tras la incorporación el pasado año de una base que permite entregar los trabajos de manera telemática, los certámenes no sólo han incrementado el número de obras presentadas, sino también la calidad de las mismas, tal y como apuntaba el concejal de Cultura Javier López. Eso ha hecho que aumente el número de participantes, también porque no el nivel y que se aplíen y se abran un poco los límites y las fronteras de la gente que se quiere presentar. De esa forma nosotros llegamos a mucha más gente. De hecho el premio de este año es de un cubano, desde Cuba ha presentado su trabajo y ha sido seleccionado, entonces estamos muy contentos por ello. Precisamente la calidad y sobre todo la variedad temática han sido las notas destacadas por el jurado en los trabajos presentados al pastor a Marcela, donde el cubano Luis Alexander Pita García, con su obra En estos días, a este lado del mar, se ha alzado ganador de esta 48ª edición. Un trabajo que según los jueces destaca por su originalidad, sutilidad y aparente conocimiento de la literatura oriental. Lo bueno que ha tenido este año, yo ya creo que pasó de los 10 años de estar aquí en el jurado, es que era muy variado en cuanto a temática, porque ha habido otros años donde prácticamente todo el mundo se copiaba de todo el mundo, había como una especie de moda de un determinado estilo de literatura. Este año ha habido un ganador, que es una literatura muy sutil, una literatura basada en el haiku oriental, con un conocimiento importante de lo que es ese tipo de literatura, al final resulta ser un cubano, que asimila muy bien ese tipo de literatura, pero había otra literatura más clásica, otra literatura más, digamos, pervertida, con el mundo de la música, con el mundo del alcohol, la noche, etc. Entonces ha sido, digamos, consolador para mí, el pensar que cualquiera de esos cuatro con estilos tan diferentes tenían calidad y nivel para poder conseguir este premio. Por su parte, la 39ª edición del Valentín Arteaga ha sido vencida por Félix Arnaiz Jiménez, de Soria, quien con su trabajo, Algunos pétalos de amor para una margarita deshojada, logró llamar la atención del jurado por su belleza y por estar repleto de sentimientos. El ganador de este año nos ha llamado mucho la atención por lo impactante como elegía. Debe ser, ya digo, porque no tenemos la fecha de nacimiento, pero un jovencito es un chico que, ante la muerte de uno de sus seres queridos, en concreto su abuela, pues ha hecho una especie de elegía prolongada, donde ha dejado patente sus sentimientos, su pena, y un poema, digamos, un poemario bastante interesante. Recordamos que el ganador del Pastora Marcela recibirá 1.500 euros de premio, así como la edición de su obra, mientras que el vencedor del Valentín Arteaga percibirá 1.200 euros. Ambos a su vez tendrán trofeos realizados por Andrés Escribano. Los premios se harán efectivos el próximo 26 de agosto durante el transcurso de la fiesta de la poesía.